Entonces el lateral que organiza gimnasia, ya lo hace González que volvió al terreno de cuatro. La vuelve a hallar los paredes con Núñez. Núñez la despeja de media vuelta, sin embargo en el círculo central la tiene otra vez. Manasen, vanasen nuevamente para García. García, claro, no se equivocan, Rota García. Era para Gariboldi, piso, le da el monito a Gariboldi, se le cruzó por detrás. Por eso García entendió que le explicaba y ahora el que se equivoca está vela. Y la recupera García, García la tiene para Gariboldi. Ahora sí se mete el monito en el área, el monito. ¡Vamos! 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 ¡Se equivoca, se equivoca, se equivoca! ¡Vamos! 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 Unazo del bonito Gariboldi a los 40, después del mismo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!